bien llegó tarde para hablar ya del partido de boca contra universitario boca ganó 2-0 con goles de vieja y guanchope ávila bueno este vídeo lo hago sorprendido un poco no la verdad no pude ver el partido completo porque la verdad estaba en una zona donde no tenemos el pack fútbol así que no lo pude mirar pero si vi el resumen un resumen bien extenso puedo decir también mire las estadísticas del partido para ver qué tal y la verdad que el partido en general estuvo bueno cierto es que un universitario no no fue el rival más destacado no que ha tenido boca pero puedo decir que por lo menos para hacer un partido de verano dentro de todo estuvo bien no es un buen arranque creo que siempre es importante arrancar ganando para los resultadistas así que bueno más allá de todo creo que boca ganó bien creo que mereció algún algún gol más pudo haber hecho para mí pero bueno y en este sentido ahora no tengo mucho que destacar es un partido de verano es el primer partido no hay muchas distinciones individuales para poder criticar o alabar el reinoso que es el jugador que más me interesa a mí jugó bien pero se le sigue viendo no esa que sigue todavía estando muy blando todavía no cada vez que va a trabajar que lo presionan se nota que no es un jugador de carácter no y eso lo va a tener que corregir si quiere seguir en boca porque la verdad la actitud para con la pelota la tiene pero otras pérdidas se le nota mucho que le cuesta mucho realmente recuperar la pelota le cuesta mucho y eso es preocupante en un club como este pero bueno guanchope dentro de todo bien en toda la primera que tuvo fue fue gol la expulsión fue una boludez realmente no este jugador también va a tener que empezar a entender un poco no las cosas de dónde está estas expulsiones así no no se pueden consentir si es un sin un partido deber de verano te hace eso que no te va a hacer en un partido más importante pero bueno te ves jugó bien jugó bien te ves un partido normal de lo que él puede hacer realmente puede hacer más creo que sí zarate estuvo también bastante bien villa me sorprendió jugó muy bien realmente creo que dice fue el mejor del partido sinceramente en mi opinión estuvo muy bien tuvo bueno más allá de haber hecho el gol de penal lo hubiese hecho no creo que fue un buen partido en general de villa lo cual demuestra que no es exactamente culpa de los jugadores no era culpa del técnico lo que pasaba antes no los jugadores pueden tener una actitud medio mal contra el técnico pero creo que con el faro los jugadores tuvieron la actitud de oro o sea la banca una muerte hasta donde se pudo así que bueno dentro de todo creo que el partido estuvo bastante bueno para boca para hacer el primer partido dentro de mucho tiempo estuvo bastante bien y bueno habrá que ver cómo se mantenga el club sobre el ruso la verdad me sorprendió yo esperaba que ruso fuese más como el faro no creo que por ser el primer partido por el rival boca tomamos la iniciativa veremos eso sí a largo plazo que haga el equipo de ruso por ahora ya arrancó bien que creo que es lo importante y arrancó ganando que arrancar con un triunfo siempre es muy importante para los técnicos no así que bueno te da más tranquilidad así que nada un buen partido la verdad el que vimos en san juan dentro de todo marcos díaz la verdad estuvo bastante bien yo me hubiese gustado ver a rojo atajando creo que hay que darle chance porque si no juegan ahora cuando van a jugar la verdad y hay que darle más más cabida a los pibes realmente no hay que darle más cabida a los pibes sin duda con respecto a otro jugador creo que la incorporación de bando no la verdad estuvo bien o la verdad muy bien está bien o no que sea utilice que utilicemos más a los jóvenes la verdad llevando estuvo bien ese centro estuvo legendario no pero entre todo le sirve para darle cabida a los jugadores no sin duda lo que si necesitamos más 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 espacio para los jugadores jóvenes porque si no nos sirve esto no nos sirve que cada 10 partidos hagamos con un jugador de buce o con un jugador juegue tenemos que darle más rodaje sino va a ser imposible ya tenemos el caso no de este jugador que crea de las inferiores y se va a fichar por barcelona creo no va al barcelona no recuerdo el nombre pero vi la noticia y la verdad me pareció una cosa increíble todavía no había debutado y ya lo vendimos igual que valerdi no a ver hacer negocios sirve no pero cómo vamos a saber si 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 por ahí servían para boca si nunca nunca lo hacemos debutar no es como rofa un partido amistoso la verdad como como podemos decir que un jugador sirve para boca o no si nunca juega quien tienen que jugar por lo menos hay que darle minutos y si no se los damos bueno al final terminamos gastando por ahí en fichajes que la verdad era innecesario así que buena si por ejemplo el año pasado compramos un 4 seguramente no hubiésemos visto que waycan era un gran jugador o sea jamás hicimos visto como voygan destacaba porque jamás hice jugado entonces hay que tener cuidado no con esto hay que darle rodaje a los jóvenes y no terminamos gastando en fichajes que la verdad son el pedo pero bueno con respecto a paul fernández que ya es oficial su fichaje voz por boca bueno a ver quiero ver qué rodaje le van a dar sinceramente no porque ya es un jugador más y tenemos ya reinoso tenemos a más cállister tenemos también hacer de atv jugadores que pueden jugar como segundo delantero tipo enganche no la verdad siento que durante el partido por esa posición se distorsiona un poco pero la verdad sumar un jugador más así para mí no a ver salvo que quieran vender a reinoso eso es otra cosa si quieren vender a reinoso me parece bien ruso dijo en los últimos días que marconi le gustaba mucho así que bueno tendrán que ver cómo armar ese medio campo pero yo creo que todos quieren jugar y sumar un medio campista más la verdad no lo entiendo y si encima quiere entrar a cartona de vuelta la verdad veo muy complicado ese medio campo lo veo muy lleno y me encantaría preguntar qué carajo vamos vamos a hacer con los jóvenes porque las inferiores en ese medio campo va a costar que entren va a costar mucho entonces bueno me interesaría no mucho saber cómo van a ser para qué los jóvenes puedan subir cuando están comprando jugadores para posiciones que ya se tienen cubiertas la verdad pero bueno habrá que ver qué hacemos con esto en fin nada más con respecto a paul franan de chancito no es un buen jugar pero para mí sobra un poco salvo que quieran vender jugadores que puede ser el partido estuvo bastante bien y con respecto a las remodelaciones de haciendo la moneda no están pintando afuera nuevos ponso también sacando butacas haciendo más populares las bandejas y sacando también los acrílicos creo que bueno son reformas menores pero que de igual forma por ahí dan un aire nuevo no de renovación no puede servir se puede servir así que bueno nada nada más vemos en los próximos vídeos un saludo a todos va a boca y por lo menos arrancamos en el año con un triunfo a ver qué sigue